Acércate, no quiero estar sola. Ya sé que todas estáis deseando ver muy pronto a vuestros padres para enseñarles las aulas y cómo es vuestra vida diaria en Bramford. Llamaba para ver si vais a venir. Rose, ¿por qué no cuidas de Kat hasta que lleguen sus padres? Sabes lo de las hermanas, ¿no? Una noche las sorprendió, adorando al temorio. Lo curioso es que es ella la que tuvo que ir al psiquiátrico por aquí. Todavía podría estar allí. ¿A dónde vas? Vamos a Bramford. ¿Conoces Bramford? No vendrán. No van a llamar. Han muerto. ¿Hola? ¿Te ocurre algo? ¿Quieres que te traiga algo? No, no hace falta. Está bien. ¡Que sueltes el cuchillo! Catherine, ¿te preocupa algo? Ojalá pudiera quedarse a verme tocar. ¿Por qué? Te juan. Casi de acción. Do costumbre. Do costumbre. Gracias.